Cuando ella me dijo que no me querían Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Me fui a una cantina a darme valor Sentado en la mesa, bebiendo tequila Llegó una gitana que al verme llora Me dijo no llores, no es grande tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, leyó en mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que dice tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Bebí más tequila, grité de alegría Me puse a esperarla, queriéndola amar Pasaron los días, los meses, los años Aquella esperanza de volverla a ver Y de aquel cariño tan solo ha cambiado Ya nada me importa si piensa en volver Vuelvo a la cantina Vuelvo a la cantina a tomarte un pila Echar un grito y me gustó cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseño a olvidar Ay, qué tal pues, es tu bonito tema, la gitanilla